Pues de verdad queremos expresar nuestro agradecimiento a todo este público querido del municipio de Mitú, la gente del Baupés, que durante todo el tiempo ha estado firme con nuestros artistas. Al mediodía un sol canicular y en la noche una tempestad hacia las 7 y luego este aguacero que estamos soportando. Pero no importa, aquí están firmes respondiendo a esta convocatoria del show de las estrellas. Un saludo especial para mis amigos del municipio de Cararú, de Taraira y naturalmente de la capital de Mitú. Tres municipios conforman este departamento del Baupés. Vamos a continuar con el concierto, es el 265 de esta gira que adelantamos por todo el territorio colombiano. Señoras y señores, aquí están Peter Manjarres y Sergio Luis Rodríguez. ¡Adelante! Si tú quieres ser mi amiga, yo soy tu amigo, seamos amigos, amigos especiales. Lo que quiero contigo, el mismo amor de antes, pero sin compromiso. Ay, tú fuiste mi novio, tú fuiste mi vida y te entregué mis sueños. Yo fui tu dueños, yo fui tu dueños. Ay, decían que yo era el hombre de tu vida, el amor verdadero. No voy sincero, pasa el tiempo y todavía te estoy queriendo. Por mí te sigues muriendo, a pesar que terminamos. Y si nos vemos, nos invaden los recuerdos. Y nos entra un desespero, te juro que ya no aguanto. Y es tan tan linda mi corazón, te quiero ver. Ven, vamos a comer, vamos a hablar. Ven, vamos a gozar, vamos a bailar contigo, es que quiero rompear. Vente pa' acá. Y esa mirada me dice que ahora tú y yo vamos a ser amigos especiales. Lo que quiero contigo, el mismo amor de antes, pero sin compromiso. Si no ven en la calle, solo somos amigos. Cuando estemos solitos, que no moleste nadie. Amigos especiales, lo que quiero contigo. ¡Oh! 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 ¡Ay, mujeres! ¿Dónde están las hosteles? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Para toda la gente de Golpes, de la costa Los paisas, los careños y toda la Colombia ¡Tu misterio! Ay, quisiera vivir enredado contigo Que no seamos novio, no soy celoso El mundo ha cambiado, todo es diferente Y los amores libres, ay, son más sabrosos ¿Por qué me pides que no tenga otras mujeres? Si tú vives de placeres y te la pasas rumiando Muy bueno, esta noche quiero que me des mil besos Deja el mío y en tu cuerpo, vacilemos el momento Y estás tan linda mi corazón, te quiero ver Ven, vamos a comer, vamos a hablar Ven, vamos a gozar, vamos a bailar contigo Es que quiero rumbear y discotequear ¡Uy! Y esa mirada me dice que ahora tú y yo vamos a ser Amigos especiales, lo que quiero contigo El mismo amor de antes, pero sin compromiso Si no ven en la calle, solo somos amigos Cuando estemos solitos, que no moleste nadie Amigos especiales, lo que quiero contigo Amigos especiales, lo que quiero contigo ¡Una bulla! Jorge Barón Televisión está presentando El Show de las Estrellas Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fuerza Aérea Colombiana Por su colaboración para transportar el personal técnico, artístico Y el equipo de producción del Show de las Estrellas A nuestros amigos de la Fuerza Aérea Muchísimas gracias Un fuerte abrazo También para nuestro Ejército Nacional Un abrazo para la Policía Nacional Esta gente que tanto nos colabora Que tanto nos ayuda en la realización de nuestros conciertos De oriente a occidente De norte a sur El Show de las Estrellas Con este programa El Mitú ha recorrido a toda Colombia Aquí está Peter Manjarres Y Sergio Luis Rodríguez Festejando este hecho El Show de las Estrellas En toda Colombia Ha estado con sus cámaras Con nuestros artistas Con nuestro público querido El Show de las Estrellas Presentando desde el Baupés Desde Mitú A Peter Manjarres Y Sergio Luis Rodríguez ¡Adelante! ¡A todos los enamorados de Mitú! ¡Con cariño! Aunque conozca mil mujeres en el mundo Jamás ninguna va a igualarte a ti, mi reina Y aunque a veces sientes un dolor profundo Te entiendo siempre y te respeto, mi princesa Voy tan tranquilo Y orgulloso por tenerte Me has traído buena suerte Y hasta cambiaste mi vivir Quiero creyera Nadie me bella contigo Y en mí contra tus amigos Solo era hablarte mal de mí Y mientras callabas Más amor te daba Luchaba y luchaba Y aquí estás contigo Y a veces lo que pasa Sacando mi esperanza Y que a ti me amas Nunca por más que quisiera Yo nunca te olvido ¡Qué lindo es el amor! ¡Amor de los dos! ¡Hermosos en mi Dios los bendiga! ¡Qué lindo es el amor! ¡Amor de los dos! ¡Mi novia, mi mujer y mi amiga! ¡Oigan a la granadillo! ¡Y orgulloso por tenerte! Me has traído buena suerte Hasta cambiaste mi vivir ¡Ay, oh! ¡Sentimiento, compadre! ¡Sentimiento! ¡Oh! ¡Ay, mis amores! ¡Guau! ¡Ay, mis amores! ¡Y dónde están las mujeres en mi club! ¡Una bulla! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Señor! ¡Cariñito, pavallelupar! A veces siento que me acaba la distancia Me da tan dulce pararme de tu lado Y ante el mundo, amor mío, te doy las gracias Por aguantarme los caprillos y malos rasgos A toda hora, me fascina fechicharte Y me hace respetarte, el hombre más feliz soy yo Tan enjoyada, sincera y ella palante Y es que me quiere bastante, así es mi novia, sí señor Y sufre las noches, si sufre este hombre Y gozo no hay hombre, si ve que yo gozo No tiene reproches, ni nada me esconde Y siempre responde, tan sabiamente cuidando el amor de nosotros Que lindo es el amor, amor de los dos Dichoso que mi Dios no bendiga Que lindo es el amor, amor de los dos Mi novia, mi mujer y mi amiga Voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte Me han traído buena suerte Hasta eso me has cambiado en mi vivir Hasta eso me has cambiado en mi vivir Voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte Me han traído buena suerte Hasta eso me has cambiado en mi vivir Que lindo es el amor, amor de por tenerte Jorge Barón Televisión está presentando El Show de las Estrellas Sergio Luis Rodríguez, el Rey Vallenato del año anterior, pero sigue siendo rey Sí señor, bueno, don Jorge, muy contento de estar acá en mi tú A estas mujeres bellas, un beso, les mando un beso Estamos muy contentos de estar acá, primera vez que estamos aquí Y bueno, como dice usted, yo no dejo ser Rey Vallenato Aunque ya entregue la corona, sigue siendo Rey Vallenato Sí señor, a ver, un versito para las mujeres acá de mi tú, Sergio Luis Yo tengo la juventud con sentimiento profundo Yo tengo la juventud con sentimiento profundo Las mujeres de mi tú son las más lindas del mundo Las mujeres de mi tú son las más lindas del mundo Eso, muy bien Sergio Luis El aplauso generoso para Sergio Luis Lo meto en unas tremendas, pero el hombre siempre sale adelante Bueno, Peter sí, por Dios, es un verseador consumado Un versito para las mujeres de mi tú y del baupés Se lo canto con detalle Lo digo de gratitud, ya yo no me voy para el valle Yo me quedo aquí en mi tú Qué maravilla Todos estamos felices en mi tú, estamos felices en el baupés Sergio Luis y Peter crearon hace algunos meses una canción que se llama Tragado de ti Es así, ¿no? Nosotros estamos tragados de todas las mujeres de mi tú ¿Qué pasó con esa traga suya? Que lo diga Peter ¿Por qué me va a echar la culto a mí? No, mentira, nosotros estamos tragados de todas las seguidoras Principalmente de todas estas mujeres Y bueno, en ese momento Peter y yo Estábamos pasando por una situación sentimental muy bonita Y sacamos de esta canción a unas mujeres muy hermosas Y esta noche queremos dedicársela a todas las mujeres de mi tú Espero gusten mucho esta canción acá Y se metan en el corazón de todas ustedes ¿Y qué pasó con la suya? Bueno, maestro Jorge, eso se acabó Eso se acabó